Un menor de tan solo 7 años pretendía quitarse la vida, esto al subir al techo de la Escuela República de Centroamérica en Barberena. Autoridades departamentales visitaron este día dicha escuela, especialmente para brindar asistencia psicológica a los compañeros de René, como fue identificado este menor. Estamos el día de hoy tomando acciones en cuanto a prevención de suicidios y violencia, esto como parte de las acciones del área de salud. Hoy estamos un grupo de psicólogos de salud, habemos 5 psicólogos y un par de personas que nos están apoyando, trabajando con ellos. Hoy estuvimos accionando con los niños más afectados, que son los de primero primaria, que era donde el niño en mención estaba estudiando. Y durante los siguientes meses vamos a estar actuando, trabajando. Hemos quitado para tres meses, si nos lleva más tiempo, pues estamos en la disposición de seguir trabajando con estos niños. La maestra, quien vivió ese día los momentos de tensión, dio las siguientes declaraciones. Mi nombre es Diana Chicas, ¿verdad? Y soy la maestra de René, que así se llama el niño, en el cual él estuvo conmigo solo una semana, ¿verdad? Que ya que lo estaban patrocinando, el lunes, cuando sucedió lo que él quería hacer, yo fui detrás de él, ¿verdad? Y él salió corriendo y fue cuando se subió ahí al escenario, ¿verdad? Y fue cuando se pasó ahí y que estaba diciendo que se quería matar. La madre del menor pide a las autoridades le puedan ayudar, ya que el menor ha manifestado que no se detendrá hasta lograr su objetivo. Me dijeron que el niño se quería tirar de un pecho para abajo. Ahorita él dice que sí se va a matar, pero él dice que se va a matar pastillas de esas vencías. Me va a matar y que me va a matar a mí, el primero me va a matar a mí de pastillas. Yo me siento toda triste, toda mala, porque lo que quiero es que me ayuden, ¿verdad? Informa desde Santa Rosa, Cruz Paniagua.